Chicos, antes de empezar con este vídeo, quiero deciros que le deis máxima difusión, que lo compartáis por todos lados si podéis y dejéis un buen me gusta y suscribiros si no lo estáis. Así que, una vez dicho esto, empecemos con el vídeo. Muy buenas chuales, estamos viendo más para el canal y en el día de hoy estoy con un nuevo tradeazo, un filtro que no sé cuántas monedas podéis sacar en un día entero, pero yo aquí me he sacado muchísimas monedas, lo voy a ver en el vídeo, comprados a 3.000 monedas, vendidos a 9.000. Chicos, y esto está grabado a tiempo real, por así decirlo, el vídeo en realidad dura 20 minutos, pero cuidado porque lo he puesto el por 2 y dura 10 minutos. No hay ningún tipo de corte, exceptuando cuando cambio de personaje, por así decirlo, cambio de carta. Pero estáis viendo que hay jugadores que se compran a un precio ridículo haciendo sniping y de verdad quiero que aprovechéis estos jugadores y que los compréis al precio que veáis más oportuno. Si se venden en el momento cuando estéis subiendo el vídeo a 4.000, que lo compréis a 3.000, que ya entendéis, ¿no? No preguntéis, siempre que le saquéis un beneficio de 1.000 monedas como mínimo, id a por ahí a muerte porque incluso vais a encontrar gangas a unas 1.000 monedas, a 400 monedas, a yo qué sé, muy poca moneda y estos jugadores, solamente voy a traer 3 jugadores, pero si veo que este vídeo es muy apoyado, traeré muchos más jugadores e intentaré subir 5 jugadores que son muy top para hacer de sniping y quiero que lo apoyéis al máximo, que lo compartáis con vuestros amigos. Ya sé que FIFA ahora mismo no es un juego que esté tan al orden del día, por así decirlo, sé que ya está acabándose, por así decirlo, pero como han alargado la fecha del siguiente FIFA, creo que va a salir en octubre, si no me equivoco, o algo así. Pues claro, hay más tiempo para que el FIFA 20 siga estando y de verdad quiero que todos los que estéis activos ahora, por así decirlo, que no os perdáis los tradeos que vaya a subir en FIFA 21, que va a venir a muerte. Una vez dicho esto, vamos a intentar comprar a estos jugadores, a David Soria, que sale muy, muy, muy barato muchas veces, lo estaréis viendo en el vídeo. Luego veréis al siguiente jugador que es el que más suelo recomendar, que es Pau López, porque ya veréis a cuánto lo hemos comprado y cuánto lo hemos vendido y salen muchísimas cartas. Estos jugadores los hacemos más o menos en los directos y demás y muchos de vosotros me estáis diciendo que empezáis los directos con 15.000 y los termináis con 50.000 o algo así, o sea que hay muchísimas monedas y yo sinceramente me alegro mucho. Pero ahora veréis, nada más empezar el filtro, no es broma, nada más empezar el filtro lo compramos a unas 6.000 monedas. Y chicos, lo siento mucho si se escucha la Play, ayer tuve muchos problemas con ella, después del directo, a los 20 minutos, se me apagó, me apareció algo en la pantalla, si tipo la Play se está calentando o no sé qué narices, espero que me dé para grabar el vídeo. Y la Play, el botoncito que está en blanco, se me puso en color rojo y se apagó la Play. O sea, una cosa de loco. Espero que no se escuche mucho la Play, que el sonido esté bastante bien. Y quiero que compréis estos jugadores porque ya veis al precio que están, incluso hay jugadores que salen muy baratos pero no me da tiempo a hacer el sniping porque se venden al segundo algunas veces o cosas así. Pero bueno, por ejemplo, aquí estáis viendo que lo hemos comprado a 5.700, otro que compré a un... Vamos, una cosa de loco y quiero que lo aprovechéis a muerte ya que estamos en los finales, por así decirlo, de FIFA. Quiero que tengáis un equipo muy bueno. Si estáis viendo ahí muy pocas maneras, por así decirlo, en comparación con los directos, me calenté, abrí sobre fuera de cámara o no, creo que lo abrí en directo, no me acuerdo muy bien. Creo que sí, la mayoría fueron en directo, hasta las 300.000, lo demás fue de móvil de calentado. Y sinceramente no salió nada, no me salió ningún panel, ningún caminante. Lo máximo creo que fue en Matic o no sé qué narices, pero bueno. Aquí tenéis a este jugador que sale muchísimo, ¿vale? Este jugador quiero que lo aprovechéis mucho, porque mirad a cuánto llega a salir. Sale cada... ¿Qué te digo yo? Puede que cada 30 segundos te salga uno. Ya lo comprobaréis. Y quiero que me pongáis en los comentarios cuánto habéis llevado, ¿vale? También tenéis en la descripción nuestras redes sociales, también tenéis nuestro grupo de Telegram, que es donde paso los vídeos antes de subirlo a YouTube como público, por así decirlo. Y quiero que la gente que se meta en ese grupo, quiero que lo apoyéis al máximo, que cuando pasen los vídeos lo apoyéis mucho. Si podéis compartir los vídeos, si os gusta el contenido, os gusta el canal en general, quiero que compartáis los vídeos, si no es mucho pedir. Y aquí como estáis viendo, salen muchísimos jugadores. Lo malo es que cuando salen cartas que son tipo de un día o cosas así, eso estropea un poquito lo que viene a hacer el sniping, porque claro, no te sale al final, ¿me entendéis? Sale entremedia y claro, ahí ya no sabes muy bien si sale carta, si no sale carta, pero bueno. Ahora vamos a pasar con el último filtro, si no me equivoco, creo que sí. Ese filtro es una cosa de locos, el último que he grabado, porque incluso se venden a unas 4.000 monedas y me ha llegado a salir a unas 1.100, a unas 1.000. Vais a tener bonus clip de cuando lo grabé, por ejemplo, me puse a mirarlo un poquito más y vais a tener la recompensa de Division Rival, que lo he metido ahí para ver si tocaba algo y sinceramente para ver si vais a ver lo que me ha tocado. No he podido jugar mucho, ya digo, entre los directos tradeando, no he tocado los partidos ni nada, he quedado en clasificación 3. Y como estáis viendo, lo hemos comprado a unas 1.000 monedas, lo vamos a vender ahora a unas 4.000 y como veis, ahora van a empezar a salir más jugadores y esto está grabado sinceramente sin ningún tipo de corte, lo estoy grabando del tirón, como estáis viendo. Lo que pasa es que le he metido el x2 de velocidad. Ahí ese jugador debería haberlo comprado porque creo que había salido unas 2.000 monedas o algo, no sé si sale. Este jugador, si se vende a unas 4.000, cuando estéis viendo el vídeo, compradlo a unas 2.500 monedas para que le saquéis un buen profit. Y lo he dicho, sale muchísimo, es un jugador que vais a ver ahora en el bonus clip, que sale cada 2x3 y sinceramente lo recomiendo muchísimo. Y lo que estaba explicando, gente, que si veo que este vídeo es muy apoyado, quiero que lo petéis, quiero que si alguien llega diciendo, vengo de parte de, pues de verdad, te lo agradecería muchísimo. Y más adelante veré yo si conviene que hagamos un sorteo para el canal, para los suscriptores. Y quiero que estéis todos atentos, que activéis la campanita, porque así no os perderéis ningún vídeo de tradeo ni de nada relacionado con el FIFA. Y para el siguiente FIFA vamos a ir a full. Voy a intentar ser uno de los primeros canales de tradeo, que de verdad, hay muchísimos canales de tradeo que lo petan y que lo hacen súper bien. De verdad, yo con muchos de ellos es como he aprendido a hacer tradeo. Y de verdad que la comunidad de tradeo está muy top, sinceramente. Y bueno, que yo siempre en las primeras semanas de FIFA consigo unas mil monedas, perdón, unas cien mil monedas en las primeras semanas de FIFA y intentaré subirlo al canal este año si todo sale bien, por así decirlo. Y espero que lo apoyéis a muerte y de verdad que toda la gente que llegue nueva al canal, bienvenida sea. Los directos que vaya a seguir subiendo al canal, espero que lo apoyéis a muerte y que, pues bueno, que haya muchísimo apoyo. Y muchísimas gracias también a toda la gente que comenta en los vídeos, que siempre está activa, como Marcelo, como Julián y Leo, que siempre están ahí aportando en los directos como moderadores. Por ejemplo, cuando yo estoy jugando un partido, estoy, que te digo yo, abriendo sobres, está Julián y Leo diciendo a los jugadores que hemos comprado de los filtros para la gente que va entrando nueva. Y de verdad que lo agradezco muchísimo. Y todo el apoyo que estáis dando, exceptuando los que vienen a, bueno, a hatear un poquito con multicuentas, pero bueno, qué se le va a hacer. Y al fin y al cabo, quiero agradeceros por todo el buen rollo que hay en el canal. Sinceramente, yo me alegro muchísimo cuando, por ejemplo, os sacáis 50.000, 100.000 monedas cuando terminan los directos. Y recomiendo que si eres nuevo en el canal, primero que te suscribas y te gusta este contenido. Y también, lo más importante, que te veas los directos, aunque no sea todo el directo entero, póntelo en velocidad por 1, 1,5, 1,25, y te quedes un poquito atento al principio porque siempre suelo dar algunos filtros al principio y con esos filtros empieza a hacer tus tradeos y de verdad que te va a sacar muchísimas monedas. Los Fabiansky que habéis visto de los últimos, no voy a enseñarlo al final del vídeo porque no grabé el clip, pero se han vendido porque es al precio que igual se están vendiendo, unas 4.000 monedas. Hemos vendido esos dos rápidamente y actualmente, no sé si me han sacado 40.000 monedas, no sé cuánto me he sacado, sinceramente, pero más que nada porque he estado grabando más jugadores, pero de estos tres recomiendo, bueno, recomiendo los tres, ¿qué voy a decir? Pero Fabiansky y Paul López son los que suelen salir muchísimo más. El David Soria sale, pero tampoco sale demasiado, ya me entendéis, pero sale un poquito más carete. Lo que habéis visto más barato han sido Paul López y el otro jugador, Fabiansky. Así que, bueno, gente, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, vamos a intentar llegar en este vídeo a los 50 me gustas como de costumbre ahí apoyando. Y de verdad que, lo he dicho, muchísimas gracias por otro día más en el canal, por apoyarlo como siempre, dejando vuestro comentario y vuestra aportación, compartiendo el canal y, bueno, en general, muchísimas gracias. Así que aquí me despido, veréis las ventas de los jugadores y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que la play no haya sonado mucho. Y con esto me despido y la gente que ha dedicado a este minuto, que comente, llegué, solamente llegué y ya está. Así que ya está, gente. Muchísimas gracias.